Yo quiero escuchar al gitano, Ariel, para ver de qué manera recuerda todo aquello, pero primero démosle entrada a nuestro compañero, porque si no... Adrián Mauchi que está ahí en Mar del Plata. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Luis, Belén? Buenas noches para todos. La verdad que nos recibió Ariel, el gitano. La verdad que estamos compartiendo unas charlas muy lindas y muy lindo también lo que hace, estaría bueno después que tenga la posibilidad de contar porque está con las redes, con YouTube, con TikTok. Pero bueno, estabas escuchando el informe, ya los está escuchando chicos y gracias nuevamente por recibirnos, gitano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda Ventura? ¿Cómo andan acá? ¿Qué haces gitano? ¿Qué haces Luis? ¿Cómo te va Ariel? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Claro, sí que sonado. ¿Todo bien? ¿Cuánto hace que te mudaste? ¿Cuánto hace que te mudaste? Porque yo te perdí el rastro hace tiempo. Yo soy gitano, ando por acá, ando por allá, así que no tengo lugar. Ahora estoy en mi casa y ya estoy volviendo a mitad de año, estoy volviendo a vivir a... ¿Dónde vivían tus padres? A Buenos Aires. ¿Dónde vivían tus padres? Sí, estoy a donde... Sí, 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 sí. Yo, perdón, Luis, me quiero meter con el gitano de frente, ¿no? De frente con el tema de los rugbyers, que es bien posible, según lo que me dicen desde una alta autoridad judicial, me dice que dos de los ocho estarían aterrizando en Sierra Chica. Vos conocés como pocos Sierra Chica. ¿Qué les espera, gitano? Mirá, Luis, yo estuve escuchando durante todo este tiempo a muchos hablar que los rabis van a entrar, los van a violar, los van a robar y todo eso. Sierra Chica hoy está aplacado. Es una plaqueta, Sierra Chica, porque los pabellones son re tranquilos, no van a estar en un pabellón de población, donde está en pabellón 3, no van a estar, pueden estar en un pabellón 2, en un pabellón de trabajadores. Y van a estar ahí, van a buscar un buen... van a conseguir un trabajo. Son unos pichucos, como decimos nosotros, son unos pichucos porque son giles, para la gente que estuvimos privados de nuestra libertad, son giles. Entonces, de repente, van a estar en un pabellón, le van a pedir una PlayStation a la mamá, le van a pedir un televisor, y se van a quedar a cumplir la condena. Y vos, quizás, alguno de ellos esté trabajando como mozo del jefe penal. Entonces, le van a traer una torta helada. Ahora que hace calor, le van a traer una torta helada. Eso es lo peor que le puede pasar, según vos. No, eso es lo mejor. Lo mejor. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Claro. No, que no le va a... ¿Saben lo que pasa? No, ¿saben qué pasa? Que yo vengo escuchando hace tiempo lo que hablan de lo... No, que lo van a matar, que acá en la... Yo estoy hablando con pibes del 8, de la unidad, de la alcaldía donde están. Ellos estaban en el pabellón 3. Durante... Ya tuvieron un par de años ahí en la alcaldía 3, de ahí, del Mechor Romero. Y los pibes salieron lastimados, tuvieron mal. No, no tuvieron mal. Y le voy a discutir a cualquiera. A cualquiera, esos pibes no la van a pasar mal. Esos pibes van a ir a cumplir... ¿Cuántas personas hay por homicidio? Disculpen por lo que digo, pero ¿cuánta gente hay por homicidio? No sé, decime vos. No sé. Si vos... Hay bandas, por robo y homicidio hay bandas de gente. Estos pibes están por homicidio, no están por violadores. Y la sociedad tiene que entender que los códigos de la cárcel, el único que le hacen problema es a un violador, a un tranza, a un femicida, a eso sí. Sí, pero a estos pibes van a estar por homicidio. ¿Cuántos pibes en la cárcel hay por homicidio? Ahí van, andan. Ahora, vos decís... Vos lo sabés, Ventura. No, yo lo sé, pero una cosa es que yo lo sepa de afuera y otra cosa es hablar con alguien que estuvo adentro y conoció todos los rigores. Sí, yo conozco... Yo digo que de la cárcel nadie me puede enseñar nada porque la conozco como la palma de mi madre. Por eso te estamos preguntando, Gitano, para que abras el juego. Y no influye su clase social y que le hayan dicho al momento de matarlo, este negro de mierda lo vamos a matar. Eso también se dijo como que era un punto muy en contra para ellos, que son los chetos que mataron a... No, ¿sabés qué? No, ¿sabés qué? Y lo de clase media-baja que se le agarra una apuñalada que excluye la clase social, no. No, para ahí vos tenés que hacer conducta con respeto y humildad va para todo lado adentro de la cárcel. A donde aprendan un poquito el lésico de la cárcel y vean un poco cómo es la cárcel, van a vivir como ellos quieren. Van a ir disparando... ¿De cuántos pabellones se pueden disparar? ¿Pueden disparar de tres pabellones? Pero, Gitano, ¿y a qué cárcel le tienen... Se buscan un lugar... ¿A qué cárcel le tienen que tener miedo? ¿Cuál es la más brava? No, las cárceles no son bravas. Aprendan algo. Siempre me hacen esa misma pregunta. Las cárceles no son bravas. ¿Sabes quiénes son bravos? Los que habitan la cárcel. La cárcel es un pedazo de cemento. Las cárceles no son bravas. Bueno, pero... Metafóricamente vos sabés lo que te estoy preguntando, Gitano. Te estoy preguntando cuál es la más brava. Sierra Chica no es la más brava. Olmos. Olmos es la más brava. Sierra Chica está... Sierra Chica está quebrada. Sierra Chica la quebramos en el año 96. Sierra Chica no es brava. Ah, porque me hiciste acordar, Ventura, disculpad, no quiero que lo tomé mal, pero me hiciste acordar al jefe penal que cuando dijo Sierra Chica nunca se va a pudrir. Ahí ya tienen a Sierra Chica hecha a bolsa. Ahora, vos decías que los tiempos de la... No es brava, es de máxima seguridad. Gitano, vos decías que los tiempos de la cárcel cambiaron. Sí. ¿Por qué no nos contás un poco que vos sos el protagonista de lo que pasó en el motín ahí en 1996 donde hicieron las empanadas? Contanos vos en primera persona qué fue lo que pasó esa noche, ese día, esos ocho días. Verdaderamente, verdaderamente nosotros no quisimos matar a nadie. Los doce apóstoles los puso el medio periodístico porque fue en Semana Santa. Como dijo recién, no es Brandán Juárez el cabecilla del motín. El cabecilla del motín, el capo, es Pedraza, el que organizó. Había un arma junto a un grupo de muchachos. En la cárcel no hay jefe, hay líder. Y todos cumplíamos una función. Nos quisimos evadir de la cárcel, no nos pudimos evadir. Tuvimos que tomar el penal. Estaba justo una banda, Correntino Gapos, junto a su banda. Y esta gente que hacía, lo tenía apretado a los pibes. Como pongamos que venga uno de los rabis, que sea un pichuco, que es un gil. Como se dice, la palabra pichuco son giles. Y que esté en el pabellón, le diga, bueno, vamos a pelear. O si no, entregame a tu mamá o a tu hermana. Entregaban a la madre o a la hermana. Y entonces una señora en visita nos dijo a nosotros que la habían violado. Y quien fueron, fueron ellos. ¿Pero qué quiere decir eso? Porque la madre por un hijo hace cualquier cosa. Ariel, perdóname. ¿Cómo que quiere? No, no, explica. Me está preguntando cómo fue. Sí, no, ¿qué quiere decir entrega a tu madre o a tu hermana? ¿Te lo plantearon a vos en algún momento? ¿O vos eran los que los planteabas? No, explícame cómo era el modus operandi. Porque entregarse entiendo lo que quiere decir. No, 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 pará, 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 pará. Pará que yo caí por robo, no caí por violín. Pará, pará. Vamos a empezar por una base. Pará, pará, no te estoy faltando el respeto porque te corto el canal acá. No, no te estoy faltando el respeto. Lo que quiere decir que lo que quiere es que expliques la entrega a tu mamá o tu hermana, que se entendió, pero quizá no fue tan claro. ¿Qué le entrega a la madre si no lo iban a matar a él? No. ¿Qué la tenía que entregar para visita higiénica? Claro. Eso. No, yo no voy a aclarar. La vez que lo conté en el libro, Ariel, a él le cuentan, uno de las madres de las visitas, le cuentan a Ariel, y todo lo que hacían esta banda, que se llamaban los arruinahuachos. que era la de Agapito era el cahuete del servicio penitenciario que iban a romper los motines por eso había generaciones de pibes que fueron violados por Gaitán y a él le cuentan de una violación entonces es más, iban a eliminarlos de entrada pero Pedraza que era el tipo más calmo dice esperemos hasta el martes porque van a estar más pasados de droga y ahí fue cuando se arma la masacre la primer masacre bueno, se arma el motín y qué pasa, contanos, dale Gitano, qué pasa después bueno qué pasó ahí bueno, entonces nosotros no era que queríamos matar a nadie nos queríamos fugar pero después que ya a mí me habían matado un compañero en San Nicolás, esta gente mi compañero y bueno, entonces faltaban que me maten a mí y matar a todos porque la policía era el brazo fuerte del servicio penitenciario dentro de la cárcel es así y bueno llegó un día estábamos todos juntados en Sanidad que el área de Sanidad es el hospital que solamente entrábamos los que estábamos en el motín los que estábamos a cargo del motín porque allá de arriba teníamos de rent teníamos a la jueza teníamos a los encargados y en ningún momento se violó a la jueza lo que pasa que una fuente del servicio penitenciario no le comunicó a la jueza que había una pistola una 1125 que entró por una abogada que se la entraron a Cacho Lagarza en ese momento pero como se estaba descubriendo todo eso Cacho Lagarza hizo agarró peleó con un pibe que se llamaba Miguel Aquín y lo llevaron a Buzoni y de ahí los trasladaron y nos dejó el arma le dejó el arma a Jaimito Pérez que más Jaimito Pérez está en una colonia y que lleva 34 años y bueno se acaba de recibir de abogado y ya está cumplido también